Y quiero hacer una mención especial porque se lo merece al gobierno de Sonora. Sonora lleva el 84% de eficacia en la terminación de obras, es el más adelantado en el país en ese sentido. La calidad sin duda alguna empieza porque hay infraestructura educativa digna y segura para los niños. Y es bien interesante para Sonora, son en tres años casi 1.300 millones de pesos. El impacto que esto tiene sobre la comunidad educativa y sobre los padres de familia y sobre la comunidad en su conjunto es de verdad, es impresionante.